Hoy vienes a la misma hora, buscas lo prohibido, y yo también Tú a él le das tu corazón, pero sabes que soy yo, el dueño de tu piel Y cuando hacemos el amor, escondiéndonos del resto de la gente Nos devoramos con pasión, ocultándoles que no somos infieles Digamos una mentira, que nadie se tiene que enterar de lo que hacemos Tú y yo escondidas, quiero esos pedidos, volvemos al alcohol Haremos de esta historia un secreto de dos Y el calor, el sudor, tus labios y los míos recorriéndonos y el cuerpo Envolvámonos en la habitación, y luego vuelve con él Y cuando hacemos el amor, escondiéndonos del resto de la gente Nos devoramos con pasión, ocultándoles que no somos infieles Digamos una mentira, que nadie se tiene que enterar de lo que hacemos Tú y yo escondidas, quiero esos pedidos, volvemos al alcohol Haremos de esta historia un secreto de dos Y el calor, el sudor, tus labios y los míos recorriéndonos y el cuerpo Envolvámonos en la habitación, y luego vuelve con él Con él, no hay tiempo para la razón Hagamos de esta noche una noche de locura, de locura Y en la habitación, va subiendo la temperatura Tan solos tú y yo, tan solos tú y yo, tan solos tú y yo Cuando hacemos el amor, escondiéndonos del resto de la gente Nos devoramos con pasión, ocultándoles que no somos infieles Digamos una mentira, que nadie se tiene que enterar de lo que hacemos Tú y yo escondidas, quiero esos pedidos, volvemos al alcohol Haremos de esta historia un secreto de dos Y el calor, el sudor, tus labios y los míos recorriéndonos y el cuerpo Envolvámonos en la habitación, y luego vuelve con él Ah, ah 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 ah